Ahora electo en el Estado Sucre, Luisa Acuña agradeció al pueblo sucrense por haberle dado el triunfo. Reiteró su compromiso de trabajar por todos sus habitantes y por la entidad. Una campaña austera pero al lado de la gente, caminando con ellos, escuchándolos, entendiendo sus dificultades, escuchando sus reflexiones, sus quejas, sus agradecimientos a la revolución bolivariana, que fue como construimos esta victoria. Felicitó a la ciudadanía por su participación durante la jornada comicial de este domingo 16 de diciembre.